¿Y si les hablo de un pinto emparejado al asma, paseante por un pueblo avanzado en la campiña o de agreste arquitectura trazado en la sierra? ¿Y si les hablo de una mística teñida por la fe que no necesita tocar la llaga del costado? En esta tarde les hablaré del arco de un corazón y de la flecha de una voz que se clava en la diana del pueblo, en su mismo centro, en la floración que lo encarna, como un árbol centenario que se genera por su enseñanza de sabiduría y por su compromiso aferrado a su raíz, al igual que fuera aquel de Gersemaní, sudor y sangre para recibir al mundo. Hoy estoy aquí para goles de la SAECA, en esta vigesimosexta edición para la que he sido designada por la Federación de Peñas Cordesas. Antes hubo veinticinco asaltaciones como precisas y preciosas rosas, como luminosas lunas de Nisán, arrancando de la noche a los santares que anegan y avanzan la primavera de Córdoba. Así pues, vaya por delante mi agradecimiento a la Federación de Peñas Cordesas por esta lección que ha recaído en mi persona, elección que para mí ha supuesto motivo de orgullo y a la vez de responsabilidad. De agradecimiento a los concejales del Ayuntamiento, Emilio Aumente y Laura Riz, Alfonso Morales, presidente de la Federación de Peñas, a Ricardo Rojas, hermano mayor del Cristo de Gracia y además hermanos de los hermanales que se han dado y a visitar, a Julián Hurtado, flamante cronista de la ciudad de Córdoba, a Alfonso Buenán, secretario de la Maldad de San Rafael, a Miguel Luis Madruga, alcalde de Cinarrejo, a Juan Díaz de la Real Academia de Córdoba, al coronel Luciores de León, a Juan Pablo Salano que fuera presidente de la Federación de Peñas en los diferentes, u otras de obra que están aquí hoy en esta cita. Como una luz centenaria que se verá por su enseñanza de sabiduría, por su compromiso aferrado a su país, estamos aquí para hablar de la cita. Quiero también agradecer pues esta intervención a estos profundos y alegados artistas que hoy van a acompañarme, Anabel Castillo, Lucía Lídera y Rafael Ordóñez, porque ellos van a darle el sentido más real a mis palabras. Ellos son el testimonio de ese surco imponente que esta tierra pobreza atesora en su fértil ente de madre oferente hacia el mundo. Gracias a todos ustedes por su asistencia y por ese calor humano que desprenden, porque así me honran en esta tarea que surge del corazón. ¡Gracias! 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 ¡Ey, con la cruz y un hombre ley! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, guay, 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 ay! ¡Pilaco, por confirmar! ¡El pobre came! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ley! ¡El dio Roma! ¡Nasareno! ¡Ahhh! ¡Ohhh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Nasareno! Redentor Destinaste mi voz Oh hell Oh Oh Hey, 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 hey. ¡Oh, oh, oh!